hola amigos ya estamos a sábado y eso indica de que como ven ya están las guerras de equipos y serán las primeras guerras de equipo en liga bronce y eso para mí la verdad que me hace súper feliz porque aunque estemos en liga bronce que se supone que es más complicado vamos en primer lugar aunque el clan de los cubitos ahí nos lleva pero vamos a ver quién y quién ha jugado wow jade help siempre representando muy buena co-líder bueno la mayoría van demasiado bien wow ahora no hay ninguno de cero puntos eso me alegra pero bueno todavía quedan muchísimos por participar así es de que no quiero hablar antes de tiempo pero quizás ganemos quien sabe un saludo a todas estas bellas personas que son enigma carismático jade help y foxgamer los seis últimos no sacaron ni una sola chapa así que no jugarán la guerra deberían darles una sanción quizás lo saquemos foxgamer eso ya depende de la señorita jade help pero bueno después de todo eso ahora sí vamos a comenzar con mis partidas de esta guerra de equipos aunque creo que primero voy a subir algunas cartas como son garrison espadachín la bola de fuego y tweak vamos a ver si puedo el vídeo se le será será algo más largo wow a ti que si puedo vamos a subirlo a nivel 3 aunque sea nivel 3 ahora vamos con garrison espadachín a la bebé también la voy a subir porque al uno no va a ser nada pero nada nada de daño aunque ya se me van a terminar los objetos de mejora pero yo digo que si al 3 también y donde está garrison espadachín wow no tengo cartas para subirla al 5 y bola de fuego bola de fuego si tengo la subí al 4 ni modo así nos vamos a ir lo más seguro es que me den un palizón pero bueno nos vemos con la primera partida primera partida de esta guerra de equipos y nos tocó con una persona wow de 6 mil 137 puntos por fin por fin por fin salió una persona que si es de mi rank y que pedo amigo porque haces eso es imposible que que puedas usar tan mal una bola de fuego y tengo a este poderoso Nathan al 5 que para mi es una de las mejores cartas no amigo creo que no sabes jugar y sorry por eso bien prefiero que elimine al al garrison que a mi poderoso y vigoroso ok adios y la primera barra ahí va pero si primera vez que me toca con alguien con tantos puntos y eso me gusta porque a que nivel tengo lo tengo al 6 creo que ya va a ser un gg un gg creen que la bola de fuego pueda con con ese Nathan al 5 espero que no y buena partida 1-0 y ahora ven ahora las partidas serán muchísimo más interesantes segunda partida y nos tocó con alguien de hoy pensaba que ya jamás iba a volver a ver a a personas de este de estos puntos en este en esta liga bronce es demasiado chistoso pero que se le va a hacer con ese Nathan si puede no solo si no me equivoqué aunque bien no Nathan Nathan no Nathan en serio oye me insultó porque pero bueno ya primera barra quizás también la segunda si quizás también la segunda no mancha tiene hasta su bebé bocanera también igual y creo que la tiene mejor nivel que yo pero ya hemos ganado quieren saber por qué porque tenemos a Terrence y Phillip a nivel 5 y vamos a convocar a worse y listo segunda barra y vamos a convocar a nuestro garrison creo creo que ya no va a jugar no ya no jugó buena partida pero pero en serio esta vez este jugador jugó demasiado bien por poco sentía que si me hacía una barra pero bueno vamos con la última partida pero así es amigos ya luego luego empezando la liga de bronce se comienzan a ver mejores oponentes la verdad hacía mucho que no me enfrentaba con personas de este de estas habilidades más bien iba a decir de este rango pero no está muy mal dicho y ven para acá están no no vine para acá están bueno uy me equivoqué se me fue el dedo si vieron como se me fue el dedo en esos terrensifili es porque tengo mis manos sudorosas hace demasiado calor aquí no no lo voy a asesinar ahorita que convoca otra cosa quizás como hay adiós hola segunda barra otra caca bien caca de perro ese caca de perro la verdad me encanta hoy creo que tengo que hacer las tres barras para que me den los 114 puntos así es de que no voy a perder el el tiempo y vamos por esa última barra no maldición y lo voy a asesinar no Nathan por que lo asesinas pero bueno ya hemos ganado hemos ganado dije buena partida pero bueno 3-0 y ahora nos vamos con la despedida del video y así es amigos como ven logramos los 114 puntos como es debido aunque otra vez no estoy en primer lugar porque no jugué un día de los de objetos de mejora de las chapas así es de que felicidades al gran Sabshare 2099 a Oscar a Jade Help y a todas estas personas que la verdad son muchísimos los que están haciendo sus 114 puntos o menos pero hacen más de 90 que eso para mí ya es muchísimo y sin más nada vieron que logramos otra vez los 114 puntos y prepárense porque el lunes ahora sí quién habló publicalo y siempre es bueno verlo antes de terminar la guerra y armar estrategia pues es que no es este juego no es difícil simplemente con que sepas usar las cartas como un ejemplo lo que yo siempre hago es de que como siempre tenemos un tanque y varios tiradores es muy fácil y como genialo tiene la mejor ventaja que es que camina demasiado lento y como camina demasiado lento puedes tú armar un un gran ataque desde atrás imagínate bueno no sé si lo si lo verían en los videos de las batallas como yo lo uso que creo que nomás lo usé en una partida en la primera pero lo usé muy bien porque lo convoco y atrás pongo a Nathan o a bebé medusa digo a bebé bucanera perdón para que hagan un más daño y que carman tanquee así es justamente como yo lo uso ya si ojalá también si cierto tienes razón si es que le sirven a todos los demás para que para que los eventos entiendo que sean inactivos la mayoría terminó el pase de batalla y como se dan un descanso exacto justamente así estoy yo pero bueno ya ojalá les sirva pues este video a todas las personas que no han jugado sus guerras para que mejoren y las ganen sin más nada que decir yo me despido espero que tengan sus 114 puntos y suscríbanse denle a like comenten y compártelo con un amigo por favor sin más nada que decir me despido chao